hola qué tal muy buen día amigos en esta ocasión quiero pues compartir con ustedes algo de la información que a mí me ha servido acerca de la experiencia que tengo en las ventas por internet este vídeo está planeado que sea uno de los tantos segmentos que van a formar parte de una serie de contenidos acerca de las ventas por internet como el tema es bastante amplio quiero dividirlo por segmentos y pues ya ustedes verán las que las partes que les sean útiles en esta ocasión les hablaré sobre qué es lo que puedo vender por internet y pues realmente la respuesta es así como que pues cualquier cosa se puede vender por internet obviamente salvo aquello que esté prohibido expresamente por la ley no vamos a ponernos a vender cosas que no que no sean permitidas pero básicamente servicios bienes cosas tangibles e intangibles contenidos etcétera prácticamente todo ya es susceptible de poder ser vendido por internet yo no soy una profesional en este tema no he estudiado ni negocios ni marketing digital ni nada que tenga que ver con ese tema pero si tengo algo de experiencia y creo que la experiencia muchas veces te da conocimiento que la teoría no te da entonces quizá lo que yo he aprendido les pueda servir a ustedes para que puedan iniciar a vender por internet yo les comento tengo más o menos 67 años vendiendo por internet comencé por casualidad prácticamente y por necesidad pero no sólo es sino que realmente uno puede vender lo que sea por internet como les decía pero a veces uno como que quisiera la respuesta o sea que puedo vender por internet pero obviamente que se venda mucho o sea que yo pueda ser un súper negocio con ese producto y la respuesta mágica yo no la tengo y creo que no existe porque no sé si les ha pasado yo al menos conozco gente que por ejemplo venden mochilas por un decir y venden muchísimas mochilas al día y dios mío o sea tienen un súper ingreso y unas muy buenas ganancias y entonces pues yo también quiero vender mochilas no porque pues yo también quiero lo mismo pero sucede ser que cuando yo me pongo a vender pues no me funciona igual que esa persona a la que yo conozco y todo tiene un porqué y creo que básicamente es porque no basta sólo con vender o con hacer algo que los demás pues están haciendo y tienen éxito hay que buscar aquello que te apasiona si entonces por ejemplo si eso que te apasiona quieres combinarlo con él las ventas por internet pues sería una mancuerna excelente por ejemplo yo les comentaba en un vídeo pasado que vendo artículos utensilios para repostería y esto viene aunado a que yo me apasiona a la repostería desde hace mucho tiempo no ha estudiado nada que tenga que ver con digo pero de manera profesional si investigado mucho acerca de la repostería y de recetas y practicado y todo pero nunca ha ido como un curso o un seminario pero a la hora de que combinas las cosas que te gustan con las ventas por internet pues es cuando das un buen resultado en mi caso les comento no creo que exista un producto mágico estrella digo si hay como ciertos como le llaman como pilares cosas que están como en el plus ultra digamos de las ventas nichos perdón ya me acordé que se les llama por ejemplo el café todo mundo compra café y te venden la idea de que el café se vende solo prácticamente y entonces ustedes se van a poner a vender por internet café y resulta ser que lo hacen publican cosas en diferentes medios ya sea en facebook mercadolibre kiching lino linio perdón amazon etcétera y pues no tienen los resultados que esperaban y esto es porque ni conocen el café ni saben qué beneficios tiene el café ni su competencia ni su mercado y una serie de cosas que son importantes si mucha gente tiene la creencia de que las ventas por internet es algo como de hobby o como sin esfuerzo yo he tenido clientes que me dicen ay mire qué padre ustedes vende por internet desde su casa entonces pues así le queda mucho tiempo libre y no hace muchas cosas y está así como muy pita muy light básicamente así me lo plantean lo primero que quiero que sepan es que el trabajo de las ventas por internet es un trabajo igual de que requiere de su esfuerzo igual que cualquier otro trabajo cualquier actividad que desempeñe si por ejemplo yo hay veces que trabajo hasta 10 11 12 de la noche mi esposo me dice pero como crees que hasta estas horas la gente te está marcando la gente tiene dudas pues así es la gente todo el tiempo tiene dudas sobre los productos que vendes y quieren que los atiendas a las horas obviamente tú tienes que poner como un límite de la atención y horarios y todo eso pero básicamente la dedicación tiene que ser igual o más incluso que las personas que tienen un local de ventas obviamente que tiene sus ventajas el vender por internet como por ejemplo de no tienes un que pagar una renta por ejemplo en un lugar establecido tienes la flexibilidad del stock muchas veces no es necesario que tengas tanto producto yo ya les comentaremos adelante el porque les comento esto de que no es tan tan necesario al inicio el stock pero bueno la pregunta que yo les planteo en este vídeo es que puedo vender por internet les decía que básicamente es importante que lo que vendan sea algo que les apasione para que les dé un resultado si ustedes por ejemplo no se les gusta las fiestas yo me acuerdo que le preguntaba le preguntaba perdón a mi hermana una vez que es lo que te gusta y entonces me dice pues es que así como que pues lo pensaba lo pensaba y pues es que no me gusta andar de fiesta no me gusta nada no bueno eso que te gusta las fiestas también lo puedes encaminar y proyectar de una manera positiva les platico un ejemplo tengo un conocido amigo vecino que la verdad mis respetos porque es una persona súper joven y es todo un emprendedor comenzó en este mundo de la organización de la organización de eventos pero de una manera diferente por así decirlo a lo que conocemos no es que se dedique a hacer bodas ni 15 años ni bautizos y esas cosas sino que organiza como como les diré como entradas a discoteques antros de moda de los chavitos crea un evento le pone un nombre no sé creo que uno creo que le puso como quismic algo así entonces gran evento lo publica no en la no sé antro fulanito tal no conozco el nombre de antro de verdad pero bueno un antro habrá tales cocteles este entrada gratis a las niñas a las chavas que vayan vestidas de tal manera habrá pulseras habrá collares que tienes que coleccionar o sea él sabe de esas cosas lo que andan los chavos como que queriendo a esa edad y pues vende la entrada el renta tengo entendido que renta el lugar antes pongamos no sé que se lo renten en 30 mil pesos esa noche el antro nada más es para él y sabe que la capacidad del antro es de no sé 500 personas y entonces él renta el lugar y venden las entradas y entonces es como guau el super evento porque van a estar ahí los chavos más populares y total que él vende todas las entradas y le queda una super lana de ganancia y obviamente hay todo un trabajo de coordinación no es así como estar light pero me sorprende porque es muy joven y la verdad es que empezó pues prácticamente con su experiencia lo que él creyó que le funcionaba y resulta ser que le funcionó entonces ahí es una manera en cuando haces algo que te apasiona y aparte utilizas el internet como medio sobre todo los chavos de su edad las redes sociales es o sea donde están no las 24 horas del día pero si la mayor parte del día todo el tiempo conectados entonces es algo que se puede aprovechar en mi caso yo pues vendo cosas de repostería y el hecho de que a mí me vaya bien o digo yo digo bien porque estoy en el camino claro que puedo mejorar pero no quiere decir que que si alguien venga a hacer lo mismo le vaya a funcionar igualmente no quise que ahorita que les estoy platicando la experiencia de mi vecino ustedes hagan lo mismo y les vaya a funcionar pero que tal que a ustedes no sé se les da que hacen unas galletas riquísimas o sea todo mundo cuando hacen esas galletas todo mundo quiere entonces ustedes pueden aprovechar que hacen esas galletas que tienen esa receta maravillosa que les encanta hacer esas galletas y aprovechar el medio que es el internet para tener más ventas no en este caso pudieran utilizar las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Mercado Libre, Kiching, Linio, Amazon, etc. dependiendo del lugar donde estén para publicar y poner esa plataforma de ese producto que a ustedes les gusta obviamente hay otras cosas que considerar porque hay mucha gente que tiene la idea de que tiene un producto por ejemplo tengo una persona que me decía oye Alejandra tengo mucha ropa y zapatos que quiero sacar tengo nuevas ahí atorada una mercancía y ya no tengo mi local pero quiero venderla por internet entonces no basta con solo publicar las cosas agarrarte publicando todo por ejemplo en Facebook abres un perfil y te agarras publicando fotos de lo que tienes eso no es o sea realmente a lo mejor puedes vender una que otra cosa entre tus contactos pero no es lo más importante y muy probablemente no vayas a tener éxito hay otra serie de cosas que vienen atrás que tienes que trabajar como lo es la publicidad como es este buscar pues el llegar a la gente que necesita ese producto que tú tienes ¿verdad? si tú te agarras publicando cosas en tu perfil personal de vendo galletas, vendo galletas, vendo galletas todo el día vendo galletas y vendo galletas y aquí están otras fotos de mis galletas y etc. y tienes no sé 500 contactos que son tus familiares y amigos pues a lo mejor una o dos veces te comprarán galletas pero después de eso los va a acertar entonces tienes que buscar gente que te compre tus galletas llegar a ese mercado donde la gente a lo mejor no sé en una cafetería, en un restaurante, en un círculo de gente donde se reúnan y pues les gusten las galletas no sé unos grupos de boy scouts que venden tus galletas, un grupo de viejitas que se reúnan a tomar el té y ocupen tus galletas tú tienes que llegar a esas personas y para eso obviamente hay que trabajar, hay que dedicar el tiempo el solo publicar las cosas, las fotografías no va a hacer que tengas éxito aún cuando tengas un excelente producto por ejemplo que tengas, no sé, tú haces el mejor té o sea tienes la receta secreta del té más maravilloso del mundo y de qué te sirve si nadie lo conoce si no llegas a las personas adecuadas si la gente no tiene la experiencia con tu té antes si no sabes cómo hacerlo llegar a las determinadas personas que te lo puedan comprar por ejemplo pongamos que ya se contacto contigo a alguien tú y yo por ejemplo estoy en Guadalajara y alguien quiere el té en Monterrey entonces yo tengo que saber de costos de envío verme de manera profesional para que la gente tenga confianza en mí en comprar el producto hay gente que tiene el interés en comprarte algo y entonces te pregunta oye me interesa tu producto, pongamos que estás en Facebook quiero saber, no sé, de cuánto pesa el paquete que vendes o qué, cuántas calorías tiene o quiero saber cuánto cuesta el costo, perdón, cuánto es el costo de envío qué paqueterías manejas cuánto es el tiempo de entrega una serie de preguntas que tú ya debes de estar listo para responder porque las personas que compran por internet tienen el interés en un segundo y así mismo en un segundo se les va si tú en ese momento no estás listo para responderles la gente simplemente va a pensar esta no es una persona responsable no le interesa vender a mí tampoco me interesa comprarle resulta ser que tú lo viste como un hobby esto de vender por internet y entonces un día lo publicaste y ya no tienes jamás tiempo de responderle no te conectas a Facebook no te conectas a tus redes sociales y no le respondes a tiempo entonces la gente no te va a comprar entonces es importante eso hay que ver dependiendo del producto que vendas si por ejemplo te vas a dedicar a vender camisas porque resulta ser que tienes un súper proveedor de camisas que te las da muy baratas de muy buena calidad y entonces tú puedes tener un amplio margen de ganancia pero resulta ser que no sabes nada de tallas no sabes de telas no sabes de costos de envío y de otra serie de cosas de factores que son importantes entonces pues tampoco ahí va a funcionar ¿verdad? entonces les digo la respuesta maravillosa ¿a qué puedo vender por internet? pues básicamente es cualquier cosa cualquier cosa les digo también puede ser un servicio por ejemplo a mí me sorprendió una vez y me sigo sorprendiendo cada día ver cómo hay gente de verdad con una capacidad y una creatividad tan increíble para venderse a sí mismo o sea vender sus servicios lo que hace no solamente cosas he visto en Facebook perfiles donde publican por ejemplo soy una señora ¿no? que pues no tengo tiempo todo el día de dedicarme a un trabajo ya sea que no tengo estudios o por mis hijos no puedo salir a tener un trabajo como de ocho horas o de más horas entonces hay ciertas personas que se les complica como que tener un trabajo de ese estilo entonces dicen pero yo puedo dedicar cuatro horas a hacer algo no sé qué pero hacer algo y yo sé limpiar casas sé hacer el que hacer en las casas tengo una tía por ejemplo en ese caso y va a cada día como una casa diferente ya se la hace pero entonces resulta ser que ella la hace o en una casa lo termina como una hora y media o dos horas y cobra creo que doscientos pesos entonces dicen no pues está súper bien pero yo no quiero doscientos pesos al día yo necesito más entonces me sería excelente como que tener así no sé de ocho a diez en una casa y luego de ahí lo que metas la otra casa y hacer otro aseo y así ocupar todo mi día con la mayor cantidad de servicios de limpieza ¿no? de hogar en mi comunidad ¿no? pero pues cómo darme a conocer y entonces vi yo una idea así maravillosa un perfil en Facebook bueno una fanpage porque no era un perfil era una fanpage donde publicaba una persona donde hizo toda una estrategia de marketing padrísima porque primero hizo un logotipo muy profesional algo así como señora Lupita tu casa limpia y su logotipo ¿no? muy padre no sé dónde lo habrá mandado a hacer y entonces una portada de Facebook donde aparecen los servicios que tiene y tiene ya tarifas establecidas donde la puedes contratar no sé te dice limpieza básica del hogar no incluye lavado ni planchado ni hacer de comer solamente lo demás cosas ¿no? o sea te hace te barra te trapea te sacude te tiende camas ese tipo de cosas te cuesta tanto te abarca no sé tantas habitaciones ¿no? o sea algo así o sea establecen ahí tarifas ya cuando quieres un servicio muy completo te cuesta tanto ya si quieres que te haga comida etcétera no sé qué te cuesta tanto y entonces tiene un montón de gente que le da like y que comparte sus publicaciones y que la gente que a su vez que ya contrató el servicio les encanta el servicio publican comparten y más gente se entera y se recomienda y entonces esta señora Lupita ya tiene ocupada toda su semana con ese servicio que da y resulta ser que gracias a las redes sociales otro por ejemplo vi a una persona por ejemplo que inició un perfil también una página de Facebook donde decían que esa persona te hacía el mandado resulta ser que hay un sector de personas como que se les complica salir de su hogar y hacer las cosas cotidianamente a nosotros pues pudiera parecernos la cosa más simple como ir al súper ¿no? y entonces ellos te ofrecen el ir al mercado no recuerdo cómo se llama la verdad el perfil pero también hicieron un logo se ve muy profesional la página la portada de Facebook también se ve muy profesional eso de entrada te da pues seriedad como que la gente confía más en ese tipo de cosas y establecen mandado por ejemplo mandado para tres personas solo son cosas no necesariamente del súper más bien del mercado y ellos se surten como que las frutas y las verduras y entonces te establece paquete para dos personas no sé ochenta pesos algo así decía te incluye un kilo de fruta de temporada uno de verdura de temporada tanto de jitomate tanto de cebolla que es como lo básico ¿no? que siempre debe de haber no sé decía ¿qué más decía? bueno algo así o sea hacen un surtido como que ya muy específico que les alcance a las personas para una semana y te cobran treinta pesos de envío por ejemplo ellos te garantizan que te van a entregar todo muy coqueto en una bolsa de estraza que va a estar bien quileado que va a ser una persona que te va a escoger bien la verdura y la fruta que no esté pasada ya si tú le quieres hacer una petición particular por ejemplo quiero que me traigan un kilo de aguacate pero que el aguacate esté verde porque quiero que me aguante toda la semana o quiero que vaya incluido un kilo de plátano pero quiero que esté bien maduro porque lo ocupa ya para ahorita para unos licuados ¿no? entonces ya te pones ahí en contacto con esa persona y obviamente a muchas personas se les hace cara porque dicen no pues yo voy a mi mercado y me compro muy barato resulta ser que pues yo no estoy dirigiéndome a esa persona que se le hace muy caro sino estoy pensando en aquella persona que no tiene tiempo de hacer esas compras pero tiene la necesidad y va a pagar mi servicio y entonces yo ¿a qué me dedico? pues a traerle el mandado a la gente y les funciona increíble tienen un montón de seguidores mucha gente que contrata su servicio obviamente el servicio es como local en cierta área ¿no? porque tienen también ellos que desplazarse pero está muy padre porque por ejemplo esa persona pues tiene una flexibilidad de horario su propio jefe entonces así que no ocupa como que de grandes instalaciones está muy padre les digo también pueden vender servicios no solamente objetos no solamente bienes tangibles intangibles si ustedes por ejemplo otra cosa que pueden vender por internet sería información si hay gente actualmente que vende por internet cosas que sabe y que la gente necesita por ejemplo alguien que sepa manejar que sepa reparar celulares y entonces hace un manual para reparar celulares o hace un video donde muestra cómo reparar celulares a pesar de que ya hay muchos videos en YouTube donde la gente publica cómo hacer determinadas cosas pues también hay un segmento de gente que a lo mejor no tiene acceso a esa información o que necesita algo con un acabado más profesional y entonces ahí hay otro sector donde pueden ustedes incursionar para vender cosas por internet bueno hasta aquí creo que bueno no quiero como que aburrirlos más ojalá les haya servido la información más adelante trataré otros temas como lo son paqueterías en el caso de cuando venden cosas que si se tienen que enviar por una paquetería o les voy a hablar sobre proveedores sobre precios sobre cómo tratar con los clientes cuando es por internet y algunos tips para ahorrarse tiempo y pues tener como que una imagen más profesional vía internet ojalá les haya gustado si tienen alguna sugerencia por favor háganmela llegar yo trataré con gusto de responder a todas sus dudas y bueno los espero en el siguiente video muchas gracias Gracias por ver el video.